Baila, negra de trasero, grande baila, baila, cosa negrita sabrosa Baila, negra de trasero, grande baila, baila, cosa negrita sabrosa Baila, negra de trasero Baila, negra de trasero, grande baila, baila, cosa negrita sabrosa Baila, negra de trasero, grande baila, baila, cosa negrita sabrosa Baila, negra de trasero, grande baila, baila, cosa negrita sabrosa Baila, negra de trasero, grande baila, baila, cosa negrita sabrosa Baila, negra de trasero, grande baila, baila, cosa negrita sabrosa